Navarra decide, con Javier Lorente. A trabajar también aquí, a hacer compras dentro de un área donde se concentra prácticamente la mitad de la población de esta comunidad. Lo que pasa en Pamplona parece que es más, aunque a veces pequemos de una especie de pamplonocentrismo, como muchas veces también nos quejamos de ese madricentrismo que se tiene a nivel nacional. Debate por la Alcaldía de Pamplona, en el que hoy nos encontramos en el Alma Pamplona, con las seis personas que quieren sentarse en el despacho de Alcaldía de la capital Navarra. De momento sabemos que quien sea estrenará despacho, porque su actual inquilino, Enrique Maya, lo deja, pase lo que pase, dentro de diez días, será el 16 de junio. Son seis mujeres, no, perdón, seis personas, seis personas, seis personas. Dos mujeres, Cristina Ibarrola, candidata de UPN, Elma Saiz, candidata del PSN, cuatro hombres. Joseba Sirón, candidato de H. Bildu, Koldo Martínez, candidato de Gueroa Bay, Carlos García Danero, aspirante del PP y Fernando Sisma, candidato de Ciudadanos. Partidos, aspirantes, que son estos porque son los que actualmente tienen representación en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona. De las 203.000 personas que viven en la ciudad dependerá quienes sigan, quienes entren y quienes salgan, pero hoy son los que son. Seis partidos diferentes, reflejo de la probabilidad de una ciudad y una hora por delante. Vamos a pedir, por tanto, que nos ajustemos, se lo decíamos a los candidatos y candidatas antes, a los tiempos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de este debate? Una primera pregunta en la que pediremos a cada candidatura que establezca sus prioridades en una intervención de 50 segundos. Luego tendremos cuatro bloques temáticos que también se abrirán con una pregunta, por mi parte. Vivienda, modelo de ciudad, movilidad, política cultural y San Fermines. Habrá un primer turno con 50 segundos para cada interviniente, turno de réplica de 30 segundos con intervención libre. Como periodistas nos suele gustar que nos respondan a la pregunta, pero es un debate y pueden hacer lo que quieran. No va a haberle pregunta, por lo menos por mi parte. Eso sí, el tiempo que gasten, se gasta. Es decir, si lo gastan, lo gastan. Hablen de lo que hablen. Siempre diremos que se ajusten, eso sí, al tiempo, porque esto es la radio, estamos en directo, el tiempo es una hora y no podemos añadir ni más papel ni más memoria a la tarjeta de grabación. Y una última, es un debate en el que buscamos que la audiencia entienda sus propuestas. Si se pisan, si se interrumpen constantemente, quedará muy bien seguramente para sus redes sociales, para su Twitter, para su Instagram, pero la audiencia de la SER no se enterará de nada. Precauciones hechas, vamos a abrir este debate. Presidente, empezamos con la capítulo de prioridades. Cristina Ibarrola, parlamentaria foral, médico, exdirectora general de salud, aquí, candidata de Unión del Pueblo Navarro a la alcaldía de Pamplona. Complete la frase. Como alcaldesa de Pamplona, mi primera prioridad va a ser... Buenos días. Pues primero, comunicar bien internamente y a la ciudadanía nuestro proyecto de ciudad. Creemos que es el momento de Pamplona, que tiene mimbres para atraer talento, turismo, cultura, inversión. Y tenemos un proyecto basado en el progreso, en la libertad, en la convivencia y en la solidaridad. Nuestras prioridades, que los jóvenes, fundamentalmente, que Pamplona sea una ciudad interesante y atractiva para que se puedan quedar aquí, hacer su proyecto de vida, para que los que se han ido vuelvan, o para gente que está afuera, lo contemple como una opción interesante. Las personas mayores, que no solamente las cuidemos y formen parte importante de la ciudad, sino también integrados y participando de ella. Y, bueno, dos prioridades inmediatas. La seguridad y ser los más ágiles en trámites burocráticos. Como escucho de una vez en una moda, deben ser todo por saludados. Es decir, nos va a saludar uno a uno. Yo se va a Siron, candidato de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de Pamplona. Mi primera prioridad como alcalde va a ser... Bueno, pues abrir ventanas de oportunidad para la ciudad. Yo creo que Iruña Pamplona necesita proyectos e ilusión y no ocurrencias ni amiguismos. Cambiar imposición por consenso, porque estos cuatro años han sido de alejamiento del ayuntamiento respecto a la sociedad. Nosotros queremos dar soluciones a las necesidades reales de la gente. Dedicar tiempo y cariño a los cuidados de los más vulnerables, la infancia. Resolver problemas como la soledad de las personas mayores o el acceso a la vivienda de emancipación para la gente joven. Una ciudad dinámica, amable, inclusiva, que no deje a nadie atrás. Una ciudad donde las mujeres sean realmente libres, combatiendo la violencia sexista, colaborando con los colectivos feministas, porque tras cuatro años de parálisis tenemos que recuperar el pulso que vivimos entre 2015 y 2019. Elma Saiz, candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Pamplona. El primer día como alcaldesa, ¿cuál va a ser su primera decisión? Bueno, yo creo que hay algo que sobrevuela cualquier propuesta que hagamos de ciudad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del desarrollo económico, del avance social, no hay avance social, no hay cohesión, no hay avance económico, sino hay convivencia. Yo creo que esta ciudad es una ciudad plural y quien quiera gobernar esta ciudad tiene que ser consciente que esa pluralidad tiene que transformarse en positivo. Tiene que transformarse en capacidad de llegar a acuerdos y de hacer una ciudad para todos y para todas. Los barrios, y mirando de igual a igual a la comarca, como motor de la comarca, pero mirando a los barrios. Y todas las propuestas que estamos haciendo tienen un sustento presupuestario. Si no somos capaces, y eso es lo que ha pasado en estos últimos ocho años, cuatro y anteriormente también, si no somos capaces de sacar los presupuestos adelante, eso es el paraguas para hacer cualquier tipo de avance de ciudad. Colo Martínez, candidato de Higueroa Bay, a la alcaldía de Pamplona. Primer día como alcalde, ¿prioridades? Sí, muchas gracias. Bueno, nuestra prioridad es abrir el Ayuntamiento de Pamplona a todos los grupos de barrios, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones infantojuveniles a las que el Ayuntamiento ha cerrado sus puertas, a los que el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos. Nosotros vamos a hacer una escucha activa con todos y cada uno de estos grupos y de estas personas y desde luego nos vamos a involucrar en una conversación empática y comprometida con todos y cada uno de ellos. Y la otra prioridad es impulsar la cohesión social. No puede ser que haya personas, ciudadanos y ciudadanas de Iruña, que por vivir en determinados barrios, barrios de primera, de segunda y hasta de tercera, tengan peores condiciones de vida, peor calidad de vida. Nosotros vamos a estar con todos ellos y con todas ellas. Carlos García Valero, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pamplona. Primer día como alcalde, primeras decisiones. Pues lo primero, la seguridad. Es evidente que Pamplona tiene un problema de seguridad muy grande y desde luego nosotros esa es una prioridad porque da calidad de vida. Y a partir de ahí todo lo que supone calidad de vida para los ciudadanos, la limpieza, las dotaciones, etc. Pero con la idea de que todo el mundo pueda vivir en Pamplona, nadie se tenga que ir de Pamplona si no tiene voluntad de irse de Pamplona y para eso hay que hacer las viviendas suficientes, las dotaciones suficientes para, como digo, gente joven y gente mayor también no se tenga que ir de nuestra ciudad. En ese sentido, y empezar el primer día a hacer las cosas. Lo que no podemos hacer es que luego hablemos de San Jorge, de la Rotonda, y 20 años después sigamos hablando de lo mismo. Hay que ponerse desde el primer día a hacer cosas, como solucionar los temas de Ripagaina, Olezcairu, etc. Hay muchos temas para solucionar que generalmente una vez que uno llega parece que se olvida y desde luego nosotros creemos que desde el primer día hay que poner las cosas para que los ciudadanos dentro de cuatro años estén orgullosos de su ciudad. Cerramos este turno de intervención de presentación de prioridades con Fernando Sesma, candidato a la alcaldía por Ciudadanos. Primer día como alcalde, ¿cuál sería su primera decisión? Pues mi prioridad como alcalde sería grabarme a fuego en la mente y en el corazón, pero digo a fuego, que estoy al servicio de toda la ciudadanía de Pamplona. Y para servir a toda la ciudadanía de Pamplona es indispensable la búsqueda de acuerdos con el resto de grupos municipales. Estos acuerdos solamente se pueden alcanzar desde el centro, construir desde el centro, porque representa ciudadanos y jamás se pueden construir los acuerdos desde los extremos. Acuerdo, por ejemplo, para posibilitar de forma inmediata unos nuevos presupuestos que son indispensables para gestionar Pamplona de forma adecuada. También, por supuesto, daremos a las familias, a la clase media y a los jóvenes, a quienes aportan mucho a Pamplona y reciben poco o nada a cambio. Y, por supuesto, hacer de Pamplona una ciudad radicalmente libre, sin imposiciones y trabajando por una buena convivencia. Hemos abierto, por tanto, este turno de presentación de prioridades. Abrimos ahora, en este no había réplicas, abrimos ahora el turno de debate puro y duro. Como decíamos, un primer bloque de intervención de 50 segundos, posteriormente otro bloque ya de réplica de turno libre, ustedes me piden la palabra, de 30 segundos. Lo abrimos con Joseba Asirón, concejal, historiador, profesor, candidato de Eusklería Bildu a la alcaldía de Pamplona. Ha sido alcalde entre 2015 y 2019. La situación más visible de aquel periodo, visible, digo, fue la puesta en marcha de las Torres de Salesianos. Entonces fue vivienda libre. La pregunta, ¿la vivienda protegida, la vivienda social, solo puede estar en barrios periféricos? Pues no, debería. Lo que ocurre es que estos cuatro años ha sido de cero en materia de vivienda social. Mientras los precios, además, rozan ahora mismo máximos históricos. Y nuestra primera medida será un plan social de vivienda. Más de mil viviendas aprovechando solares vacíos en 11 barrios de la ciudad y casas vacías ya existentes, que destinaremos principalmente a alquiler social y a emancipación juvenil, controlando, además, los alquileres abusivos. Firmaremos un convenio con el Gobierno de Navarra para construir 225 viviendas en el solar de la actual policía foral, algo a lo que ayer mismo UPNPP se negaron, amontando la enésima bronca con el Gobierno de Navarra. Trabajaremos bajo el principio de especulación cero. Se acabaron las torres de lujo del estilo de Salesianos, que además afean la ciudad, y la vergonzosa venta de suelo municipal a manos privadas. Elma Saiz. Bueno, llevamos una semana calentita en el tema de vivienda. Cuatro fuerzas políticas aquí representadas han votado en contra de una ley de vivienda. Quiero decir, algo que está por encima de cualquier administración es un derecho constitucional y no es un negocio, y que tendrán que explicar con un instrumento, un paraguas jurídico, cómo ha sido esa ley de vivienda, una ley valiente que busca precisamente eso, el que sea un derecho. Y yo creo que hay claramente dos modelos. Hay dos modelos que, bueno, en cuanto al tema de vivienda, un modelo que desde luego yo defiendo, que es que haya una redistribución de vivienda asequible en todos los barrios. De Pamplona no es mi modelo un modelo de viviendas de medio millón de euros en el centro de Pamplona, sino es más bien al contrario. Si estamos buscando una ciudad equilibrada, donde los barrios se miren entre sí unos a otros y los ciudadanos no haya ni de primera ni de segunda, entonces, lógicamente, la vivienda esa es la garantía. Colo Martínez. Sí, a lo que han hecho algunos partidos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en Navarra se le conoce por carlistada. La ley estatal de vivienda no aporta nada que no tengamos los navarros y navarras en materia de vivienda. Lo único que nos aporta es una invasión de competencias con las que, al parecer, el Partido Socialista, entre otros, está de acuerdo. Nosotros vamos a seguir defendiendo la misma política, las políticas públicas de promoción del alquiler social que estamos desarrollando en el Gobierno de Navarra, desde el Gobierno que lideró Usué Barcos y, en este momento, en el que lidera María Chivite, a través del consejero de vivienda. La ley Navarra obliga a una reserva mínima del 50% de las viviendas que se construyen para protección oficial y, de esa reserva, un mínimo del 30% tiene que ir al alquiler social. Vamos a seguir adelante con esas políticas públicas. Carlos García Danero. Con los solares que hay ahora en estos momentos en Pamplona, en cuatro años se podrían hacer mil viviendas. Es verdad que nos hubiera gustado que ya se hubiera eliminado el bucle de ferroviario para poder hacer viviendas en Butinchuri, en San Jorge y, desde luego, todo el desarrollo de Chabacoiz, pero con los partidos en contra del tren de alta velocidad eso no ha sido posible. Y, por lo tanto, habrá que centrarse en los solares que tenemos. Es verdad que con la ley que se ha aprobado, se está aprobando en el Congreso y en el Senado, se aprobó ayer, dificulta mucho el alquiler de vivienda porque lo que se hace es proteger al que se hace fuerte un alquiler sin pagar ese alquiler y, por lo tanto, va a ser muy difícil que las personas puedan alquilar una vivienda que haya en el mercado de alquiler y, si no, los gobiernos no recibirán la contribución suficiente de estas personas para pagar el alquiler. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer las mil viviendas en cuatro años que se pueda hacer. Fernando Sesma. La verdad es que desde Ciudadanos vemos con preocupación que cada generación los jóvenes pueden emanciparse más tarde y ven el acceso a su propia vivienda como un reto complicado y costoso. Por eso, los jóvenes de menos de 35 años podrán percibir el 10% del cálculo de su pensión futura para poder pagar la entrada de su casa. Pondremos a disposición más suelo edificable, pero tanto para vivienda de protección oficial como para vivienda libre. No tenemos por qué imponer un modelo de vivienda. Bonificaremos el arrendamiento especialmente para programas públicos y también para alquiler para jóvenes. Eliminaremos donde proceda el impuesto de viviendas vacías, porque nadie te debe imponer qué hacer con tus propiedades. Y, por último, lucharemos contra el fenómeno Ocupa, que atenta contra un principio básico de la libertad, como es la propiedad privada. Y cerramos este turno con Cristina Ibarrola. Bueno, pues sí, queremos que los jóvenes se queden, es urgente que tengan empleo y vivienda. Toda la política de vivienda de Pamplona, de Navarra, se ha hecho con gobiernos de UPN y aquel Partido Socialista que pensaban las personas y no en los sillones. Vamos a seguir adelante con las 300 viviendas ya iniciadas protegidas por la inacción del Gobierno de Navarra, con el plan de Donapea, con 2.500 viviendas protegidas, que no ha apoyado Bildu, lamentablemente, y que ha impedido el desarrollo del plan del tren por su obsesión con este tema. Bueno, le he preguntado muchas veces, pero esas 1.000 viviendas, ¿de dónde va a sacar el dinero y dónde las va a colocar? Nunca contesta. Tampoco contesta porque, no sé, el Partido Socialista no se acuerda si a qué aprobó el PSIS de Salesianos y por qué EH Bildu no lo paró si no le gustaba. Bueno, turno ahora de intervención libre. Me van pidiendo la palabra. No sé quién quiere abrir ahora el turno de réplica. Si no quiere, saltamos, ¿eh? Si ha quedado claro. Bueno, pues ya lo voy a abrir. Ya lo voy a abrir. Mire, señora Ibarrola, ¿cómo sabía que iba a volver a faltar? A la verdad, he traído el documento, se lo puedo hacer pasar. Aquí están dos fechas que tengo que recordarles. El 13 de junio de 2012 se aprueba el PSIS de Salesianos, alcalde Enrique Maya. 18 del 6 de 2015, el Gobierno de Navarra de UPN aprueba el Plan Especial de Salesianos. Solo cuatro días después de tomar yo posesión de la Alcaldía. Había prisa por aligerar el negocio. Señora Ibarrola, deje usted de mentir. Deje usted de mentir. Y cuando quiera le facilito la lista de los solares. Tengo aquí unos cuantos. Se lo puedo facilitar. Cristina Ibarrola. El que miente es usted. Ya lo siento. Usted dijo que el alcalde de Maya había firmado el PSIS en 2015. Entiendo que nos quiera dar elecciones de PSIS, pero supongo que lo sabe que los firma el Gobierno. Y mire, la última modificación se hizo en febrero de 2018 con un Gobierno en el que H. Bildu formaba parte, en el Gobierno de Navarra, y con usted, alcalde. Lo único que hicieron fue bajar tres pisos la altura de las torres más altas. Usted no lo paró porque no quería. Deje de hablar ya de este tema tan absurdo. Y contésteme dónde va a hacer esas mil viviendas y con qué dinero. El Masaiz. Bueno, yo lo que me gustaría es saber qué opina la candidata de UPN de que haya vivienda social en el centro de Pamplona. Porque a veces, si nos metemos en conceptos muy técnicos, igual es difícil que la ciudadanía consiga entender nuestras posturas. Al construir vivienda social ya se equilibra en el centro de Pamplona. Es una opción que baraja. La candidata de UPN o no. Y bueno, también hay una cuestión importante. Vuelvo a los presupuestos. Los programas de Emancipa y David, que fiscalmente hace que nuestra autonomía fiscal fomente que los jóvenes puedan salir y emanciparse, pues son programas a los que se ha votado no de manera reiterada en el Parlamento Foral. Fernando. Por parte de UPN. Sí, la verdad es que desde el Gobierno no se ha hecho absolutamente nada en materia de vivienda durante esta legislatura. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, bastante más. Pero lo que me ha dejado verdaderamente, no sé, alucinado, es que el señor Asirón, en su intervención, al hablar de cómo iba a ser como alcalde, diga que quiere que se termine la imposición. ¿La imposición? Pero si no hubo un alcalde más de imposición que él. Tengo que recordar lo que sucedió en las escuelas infantiles. Expulsó a las familias. Y hemos tenido que solucionar eso después nosotros. Imposición a la de Asirón. ¿Coldo Martínez? Sí, bueno, a mí me llama la atención, no sé, escucho a este último representante que se autoproclama del centro y dice que este Gobierno no ha hecho nada. En fin, esto yo lo entendería en un partido muy extremista, pero no en un partido que se autodenomina centrista. El Pesís de Salesianos suponía la construcción de 500 viviendas de alto standing para promoción privada y nadie protestó, nadie de la derecha protestó, sino todo lo contrario, lo impulsaron. El Pesís de Veloso que nosotros queremos impulsar tiene 225 viviendas de promoción pública, de protección oficial. Carlos García Danilo. El Gobierno sí construyó la barbaridad de la Ripa de Veloso, de Ripa Gaina, perdón, y evidentemente esas casas que son las más caras, el precio de hacer la construcción que en cualquier otra. Y en lo de Veloso, desde luego, nosotros apostamos por hacer dotación y no hacer viviendas. Pero yo creo que la gente que está escuchando lo que hizo uno, hizo el otro, pues yo creo que eso no les va a solucionar su problema, que es de futuro, de vivienda, y por lo tanto yo creo que hay que hacer, como decía antes, desde el primer día, poner manos a la obra para que los jóvenes tengan vivienda de futuro y no hablemos del pasado. Bueno, vivienda, primer bloque temático, bloque que en el anterior debate, el debate del pasado viernes, salía como uno de los problemas que no tratamos. Lo hemos querido abrir este debate con él, porque también la competencia de cada ayuntamiento es clave. Abrimos el segundo bloque temático. Este, diríamos, puede parecer más abstracto, pero creo que también es importante, sobre todo, que cada una de las personas que quieren ser alcalde o alcaldesa deje claro cuál es. Modelo de ciudad. El Masaiz, economista, consejera de Economía hasta hace un mes, candidata del PSN, abre este turno. Si mirásemos a Pamplona en un espejo, ¿a qué le gustaría que se pareciera? Madrid, Bilbao, el vigo de su compañero Abel Caballero y sus luces de Navidad que se ven desde el espacio. ¿Cuál es el modelo de ciudad que propone el Masaiz? Bueno, yo creo que Pamplona tiene personalidad propia, tiene ingredientes propios, tenemos una riqueza cultural, histórica, gastronómica, tenemos talento en la ciudad como para no querer más que aspirar a ser nosotros, ejemplo y modelo de muchas cosas. Pero yo quiero reiterar, en mi intervención inicial he dicho que nada de eso es posible sin que la convivencia, sin que la pluralidad, sin que la diversidad de nuestra ciudad la pongamos precisamente al servicio de todas esas cuestiones. Pamplona tiene que ser una ciudad que hable de igual a igual a la comarca, como digo, que hable de igual a igual entre barrios, que no haya esas diferencias tan importantes entre depende de dónde uno resida. Tiene que ser una ciudad igualitaria, tiene que ser una ciudad conectada y tiene que ser una ciudad donde, como digo, se salga de la parálisis, de la parálisis en la que se encuentra desde hace ocho años. Coldo Martínez. Sí, nosotros pensamos que Iruña tiene que ser lo que es la Pamplona de todos y para todos y todas, hecha entre todos y entre todas. Es una ciudad en la que se pueda convivir independientemente del grupo de edad al que pertenezcas o del grupo o del barrio en el que te toque vivir. Una Pamplona que te permita ser feliz, que te ponga todos los instrumentos necesarios para que seas feliz independientemente de cómo te llames, cómo te apellides, de si has nacido aquí o fuera, de si eres creyente o no, de si corres el encierro o no. Es decir, una Pamplona no solo solidaria que también, sino sobre todo una Pamplona justa en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan satisfechas sus necesidades básicas y una ciudad que les permita a todos y cada uno de nosotros y nosotras desarrollar nuestras capacidades básicas. En el encierro hablaremos luego. Carlos García Danero, modelo de ciudad. Bueno, yo creo que Pamplona es una ciudad maravillosa, que es decir, que tenemos una ciudad fantástica con un montón de zonas verdes, tenemos dos universidades, bueno, si cuentas la UNED, tres, tienes buenos centros hospitalarios, tienes buenas dotaciones y lo que hay que hacer es hacer todo lo posible en las dotaciones que nos faltan y limpieza, seguridad, etcétera, para que la gente esté encantada de vivir en su ciudad, que sea lo más agradable posible para moverte por la propia ciudad y evidentemente que nadie se tenga que ir por falta o de vivienda o de dotaciones que no le puedan satisfacer. En ese sentido, pues yo creo que es evidente que tanto la atención a mayores en sus diferentes barrios como la atención a las familias jóvenes, a las familias que tienen niños, etcétera, es fundamental para que nadie crea que se vive mejor o por obligación se da que ir pues a la comarca o a otros sitios. Fernando Sesma. Pues la verdad que el modelo de ciudadanos para Pamplona es el de la libertad, en contraposición al modelo de la imposición del que he hablado hace un instante. Nuestro modelo es la convivencia y no el enfrentamiento. Ciudadanos queremos una ciudad donde tener hijos no resulte heroico. Daremos a las familias, a todas, becas para garantizar la educación infantil de cero a tres años, universal y gratuita, tanto en centros públicos como privados. Una ciudad limpia. Aplicaremos un plan de choque para limpiar pintadas y carteles y severidad con quien ensucia. Una ciudad segura, con presencia policial en los barrios. Una ciudad sostenible. Impulsaremos la instalación de fuentes de energía renovables y potenciaremos las comunidades energéticas. Una ciudad viva, con comercio pujante. Y una ciudad de oportunidades para el empleo y para los jóvenes. Cristina Ibarrola, modelo de ciudad. Bueno, pues nosotros apostamos por una Pamplona que es mejor que dejó Joseba Siron, desde luego, pero que puede crecer, puede atraer inversión, puede generar actividad económica para mejorar, en el fondo, la ciudad y los servicios que damos al ciudadano. Una Pamplona segura, donde modela, perdón, moderna, vanguardista, que puede ser referente en muchas cosas, en sostenibilidad, en atención prestada a la diversidad de personas que viven en Pamplona y un ayuntamiento como facilitador del proyecto de vida de cada una de las personas que viven en Pamplona, con múltiples medidas que tenemos todas en el programa y que es imposible decir en 50 segundos. 50 segundos también para Joseba Siron explicarnos su modelo de ciudad. Bueno, pues impulsaremos un modelo de ciudad vanguardista, porque Pamplona puede serlo en materia social, medioambiental, cultural, una ciudad sostenible, inclusiva, una ciudad de los cuidados, construida barrio a barrio, por eso recuperaremos el plan de barrios para asegurar que las dotaciones lleguen a todos ellos y crearemos los primeros consejos de barrio. Necesitamos también infraestructuras culturales, un centro de interpretación de la pelota vasca, el espacio de cultura contemporánea de Ciudadela, la Casa de la Música, y plantaremos 25.000 árboles para ayudar a combatir el cambio climático y el efecto de las islas de calor en verano y aumentaremos las ayudas a la instalación de placas solares para incentivar el autoconsumo y rebajar el recibo de la luz en invierno. Abrimos turno de intervención libre, 30 segundos, me van pidiendo el turno, si quieren responder, Fernando Sesma. Sí, la verdad es que me he quedado impactado con la intervención de Elma Saiz que dice que hay parálisis en Pamplona, pero usted ¿dónde se ha metido durante este tiempo, durante esta legislatura, después de hacer, protagonizar una de las huidas más llamativas, después de Alcatraz, yo creo que la suya del ayuntamiento ha sido de las más importantes, es decir, no sé, ha debido quedar en algún planeta extraño, porque aquí en Pamplona no ha habido parálisis en absoluto, se ha trabajado muchísimo, como se puede comprobar, yo he estado en el equipo de gobierno y tengo que defender, que es que realmente se han hecho muchas cosas buenas por Pamplona no hay más que mirar. Bueno, me fui a sacar adelante cuatro presupuestos en pandemia, nada más y nada menos, señor Sesma. Bueno, hay dos modelos claramente, entre la señora Ibarro, la que quiere redecorar la ciudad y que hace una enmienda a la totalidad en toda regla en materia de seguridad al alcalde Maya, con mensajes que en materia de seguridad cuidado, somos responsables representantes públicos, cuidado con los mensajes en materia de seguridad y luego también a quien ha sido alcalde que desde luego ya nos contará qué hizo el señor Asirón por el impulso económico que necesita esta ciudad. Esta ciudad necesita una transformación que la convierta en una ciudad del siglo XXI y una ciudad que salga de la parálisis, sí, señor Sesma, de la parálisis, si quiere le puedo enumerar todo lo que está pendiente por hacer. Vamos a ajustarnos a los 30 segundos porque si no va el tiempo, no sé si alguien quiere más. Colo Martínez. No, no, tú, tú. No, sí. Bueno, yo les escucho hablar a los candidatos y parece que estamos totalmente enfrentados los unos a los otros o por lo menos algunos de ellos contra algunos otros. Yo desde luego encabezo la lista de Eder Babay porque quiero ser el alcalde de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y el alcalde tiene que estar por encima de las peleas partidistas que aburren al personal, que aburren a la ciudadanía y que no provocan más que desafección ciudadana hacia la política. Los políticos necesitamos a los ciudadanos y los ciudadanos nos necesitan a nosotros unidos. Cristina Ibarrola. Pamplona es una ciudad segura si miramos a todos los rankings y es la ciudad que más resuelve los delitos de toda España. Se ha hecho una muy buena labor pero solo hay que escuchar al ciudadano y el ciudadano está preocupado por una seguridad que ha incrementado de forma global. En Pamplona menos que en otros sitios pero es una preocupación importante y entonces hay que poner medidas y no ponerse la venda en los ojos. Para que sea una ciudad en libertad lo primero tiene que ser segura y desde luego lo que haremos es reclamar la carga de capitalidad que con ella se podían haber renovado toda la luz como LED en toda la ciudad 17 millones de euros. La verdad no me importa ser el único que diga que Pamplona tiene un problema de seguridad lo primero es cuando te fijas en los datos y quieres compararte con otros y no quieres admitir que los robos en comercio las pequeñas agresiones cuando le roban a un niño las zapatillas cuando le roban cinco euros etcétera no se denuncia en ningún sitio porque total no vale para nada y por lo tanto eso no aparece en las estadísticas pero bueno me da igual ser el único que defiende que Pamplona tiene un problema de seguridad y me llama la atención que tanto el señor Asirón como la señora Saiz el tema de la carta de capitalidad claro José Basirón Bueno respecto a la policía porque nosotros queremos hacer una apuesta por la policía de proximidad de prevención o al menos un policía de proximidad por barrio y respecto al comercio local nos parece muy importante impulsar un sistema de mediación y seguimiento al comercio local para dar relevo a los comercios antiguos que van cerrando lo ocurrido con la Binoteca Murillo con Casa Town no puede volver a pasar y preservaremos Geltoki como motor de economía social como plaza pública cubierta lugar de memoria y de viviendas colaborativas mantendremos el edificio rehabilitado y no lo derribaremos como pretenden UPNPP Terminado este bloque temático han quedado claras las apuestas de modelo de ciudad de cada uno de los seis candidatos y candidatas que están en este Alma Pamplona en este hotel que nos acoge en este debate que hace Radio Pamplona precisamente en su 90 aniversario la radio de Cana no solo de la capital sino de Navarra que acoge también este debate una semana antes de que vayamos ya prácticamente a las elecciones vamos a hacer una pequeña pausa dos minutos para que quizás también los candidatos se puedan respirar un poquito las personas que están siguiendo este debate aquí también la gente que está en casa pues lógicamente también lo puede hacer y enseguida volvemos aquí de nuevo desde este hotel Alma Pamplona que acoge este debate de Radio Pamplona entre las personas que quieren ser alcalde o alcaldesa de la ciudad cualquier época del año es perfecta para pintar pero siempre con una buena pintura Bicarpin Pinturas te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema tu habitación el salón esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos quizás la fachada el garaje Bicarpin Pinturas en Pamplona carretera Artica 40 frente a la fábrica de seda y web en Tudela canal de Tauste frente a los cines y en Estella calle Mercatondo a 22 te contamos un secreto el aceite de oliva virgen extra de Sandúa es un puro zumo de aceitunas recién exprimidas y seleccionadas por su calidad saludable sabroso y 100% natural Aceite Sandúa contigo en Navarra desde 1975 ahora con portes gratis por 50 euros de compra en AceitesAndúa.com un picolero excelente que suene que estás con cliente hace el trabajo de 20 todo suyo es brutal todo suyo es brutal para clientes excelentes precios excelentes celebra nuestro 20 aniversario con un aire acondicionado de 3000 frigorías por solo 289 euros y en Bricotepo con Azul Marino Viajes tu verano va a ser azulinante túmbate en playas azulinantes descansa en hoteles azulinantes y vive experiencias azulinantes y sobre todo azulina con un descuento de hasta el 7% en Caribe Islas Egipto Costa Rica circuitos crucero fluvial reserva ya en azulmarinoviajes.com o en tu agencia de viajes azul marino en Pamplona calle Olite 34 acabo de mudarme al campo y necesito comprar una motosierra estil pues vete a Seal Maquinaria y para alquilar una desbrozadora en Seal venden y alquilan de todo para el jardín está junto a la morea busca las banderas naranjas de estil y allí los encontrarás Seal Maquinaria tu tienda estil de Pamplona y esta primavera disfruta de las mejores ofertas volvemos de nuevo volvemos de nuevo la una y treinta y dos minutos de este mediodía de viernes diecinueve de mayo queda una semana exactamente para convencer a la ciudadanía para convencer a indecisos a indecisas para agarrar también a los fieles de cada partido de cada candidatura las seis que quieren las seis que están representadas en el pleno de Pamplona a día de hoy las seis personas que quieren ser alcalde o alcaldesa de Pamplona debaten aquí en Radio Pamplona en la SER en esta jornada de viernes continuamos nos quedan dos bloques temáticos más el bloque final de petición de voto Coldo Martínez senador médico candidato de Geroabay movilidad una competencia en la que aquí sí los ayuntamientos son clave apuesta su programa por dos líneas de microbús y dice que no plantea medidas detalladas porque quiere escuchar a la ciudadanía candidato planteamos planteamos muchísimas pero bueno que también dice que no quieren concretar muchas cosas porque quieren escuchar la ciudadanía aquí va la pregunta en la ciudad de la polémica entre adoquines y losetas cree posible que exista un acuerdo entre todos los vecinos vecinas y los partidos políticos sobre movilidad sí una pequeña matización claro que hacemos nuestras propuestas pero lo que tenemos claro es que el ayuntamiento de Iruña va a ser gobernado tras un acuerdo entre las fuerzas progresistas plurales por lo tanto hacemos propuestas muchas y hemos destacado unas sobre otras la de las dos líneas de microbuses eléctricos gratuitos sin paradas comparadas a demanda etcétera etcétera es una de ellas también tenemos otra muy interesante sobre la mutualización del reparto de mercancías fundamentalmente empezando por el casco viejo si no llegamos a acuerdos entre los grupos políticos que nos presentamos al ayuntamiento lo mejor es que nos vayamos todos a casa la ciudadanía quiere que nos pongamos de acuerdo y nos vamos a tener que poner de acuerdo no solo para nombrar al alcalde que espero ser yo sino fundamentalmente para desarrollar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía para eso estamos y para eso debiéramos estar todos y todas no sé si se entendía la ironía en la pregunta no quería decir que no tenían propuesta que me he leído el programa que sepan que me he leído el programa de todos pues me la quieren colar no obstante quería aprovechar eso para recordar que en esta ciudad es difícil ponernos de acuerdo cada vez que sale el tema de movilidad por eso se lo comentaba Carlos García Danero política de movilidad que propone el Partido Popular pues lo primero dar prioridad al peatón al final yo creo que Pamplona es una ciudad en la que se puede andar bien y se puede ir a los sitios fácil y por lo tanto darle prioridad al peatón pero que también la gente pueda llegar a su casa en coche porque es una necesidad el poder llegar a tu casa en coche y por lo tanto hay que hacer que sea compatible eso el tema de las bicicletas ha funcionado bien yo creo que hay que desde luego darle más prioridad y hacerlo extensible al conjunto la comarca y tener mucho cuidado con el tema de las bicicletas patines, etcétera como decía con el peatón con las aceras porque es verdad que tenemos una población en muchos lugares mayor y que se ve agredida cuando pasa una vici aunque pase a un metro de esa persona y esas cosas hay que cuidarlas mucho también queremos hacer unas lanzaderas desde aquellos barrios que están fuera de la meseta para acceder al centro de una forma rápida Fernando Sesma propuestas de movilidad la verdad señor Martínez dale con los partidos de progreso y con los gobiernos de progreso le tengo que volver a repetir que ustedes son gobiernos de retroceso no de avance no de progreso pero en cuanto a movilidad coincido en que debemos encontrar un acuerdo entre todos los grupos políticos pero queremos una ciudad de convivencia no una ratonera para los coches como se pretendió bajo la alcaldía del señor Asirón coincido mucho con el señor García Danero en que hay que tener mucho cuidado con el empleo incívico en las aceras de patines y de otros dispositivos de bicicletas porque causan mucha inseguridad en los peatones y especialmente en las personas más mayores pero aquí la clave también está en la mancomunidad de la comarca de Pamplona tenemos que conseguir que encontrar un taxi no sea misión imposible y también nuevas líneas por ejemplo en el casco antiguo de tipo eléctrico porque las personas mayores necesitan Cristina Ibarrola Bueno pues la sostenibilidad es algo global es mucho más que la movilidad nosotros apostamos por barrios de energía positiva con comunidades energéticas con rehabilitación energética muchas medidas desde luego seguir con peatonalización y espacios amables para el encuentro el éxito de las bicis ya se están extendiendo bases extenderlo a todos los barrios y a la comarca pero lo que no vamos a hacer es amargar la vida a la gente ni amargar la vida al comerciante con alternativas que pongamos para que desde aparcamientos disfasorios sea fácil sencillo acercarse al centro para que el comercio no pierda y no amargar la vida a la gente que por necesidades de hijos pequeños de personas mayores de personas con dificultades para la movilidad necesitan utilizar el coche y desde luego el ayuntamiento como ejemplo de sostenibilidad José Basiron Bueno pues en nuestro gobierno dimos los primeros pasos importantes buenos ejemplos son proyectos como Pío 12 o la amabilización a los que no han tocado ni un pelo a pesar de todas las barbaridades que dijeron porque sabían y saben perfectamente que son sistemas que funcionan perfectamente eso sí terminaremos la conversión de Pío 12 en corredor verde completando las zonas verdes que estaban previstas cosa que ni siquiera ha sido capaz de hacer UPNPP este mismo año haremos realidad el proyecto de Sarasate empantanado por el sectarismo y las prisas electoralistas de la derecha eliminando barreras y conservando el arbolado como quiere la mayoría municipal haremos el concurso de ideas para la rotonda de San Jorge y daremos un nuevo diseño a la avenida de Marcelo Celayeta Bloque de movilidad que cerramos con el Masaiz Siendo buena esa movilización en el fondo yo creo que quizás hay faltó diálogo y talante de escucha también Joseba en ese momento y me pregunto yo por clarificar para qué quieren la carta de capitalidad perdón la carta de capitalidad que es la excusa es el comodín para cualquier para toda la parálisis que lleva esta ciudad para qué la mayor financiación que han tenido nunca el Ayuntamiento de Pamplona por parte del gobierno de Navarra 90 millones de euros lo que pasa que la incapacidad o el no saber salir del bloque en el que se encuentran y gestionar y sacar adelante unos presupuestos hacen que eso se convierta en parálisis un ayuntamiento que tiene superávit la mayor financiación de la historia y a ver si eso deja de ser ya la excusa para tapar la mala gestión la incapacidad de gestión en sacar proyectos tan importantes para nuestra ciudad que están en un cajón abrimos turno de réplica de intervención libre quien se anima a empezar Cristina Ibarola usted ha robado 17 millones de euros a todos los pamploneses y además lo ha hecho por su sumisión a EH Bildu y la parálisis ha empezado cuando el partido socialista se ha unido a EH Bildu para bloquear proyectos que son buenos para Pamplona y para los pamploneses es lamentable bueno en sostenibilidad 16 kilómetros de carril biciciente frente a 1,6 4.264 kilovatios de energía fotovoltaica frente a 60 4 puntos de recarga frente a 30 usted señora de Sirón tiene poco poco que decir solamente de boquilla pero hacer nada el más ahí señor Ibarrola que usted también tiene pasado de gestión y cuando habla de que no quiere amargar la vida de los pamploneses quizás es lo que hizo cuando gestionó en salud y amargó la vida con la privatización de las cocinas quizás eso sí que podemos hablarlo de amargar señor Ibarrola yo creo que todos tenemos pasado de gestión señor Ibarrola y el suyo no es precisamente muy brillante yo se va a Siron la chapuza ha presidido su acción de gobierno de UPN y PP imagino que entre los miles de carriles bici low cost que menciona incluirá también el espantoso ridículo que hicieron con la calle Amaya imagino por no hablar de la pasarela de la Brit que iban a arreglar en 24 horas porque no tenía nada y han abierto después de 4 años y después de haber gastado 1,4 millones en una pasarela que nueva costó 680.000 euros señora Ibarrola lo que hace falta es consenso planificación asesoramiento y participación y menos chapuzas las chapuzas que se denuncian unos y otros son efectivamente fruto de la incapacidad de llegar a acuerdos nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para llegar a acuerdos para priorizar el transporte público en Pamplona para recuperar espacio público para el ciudadano y la ciudadana para hacer que los carriles bici que existen que son más que los que existían solo faltaría cohesión en la ciudad que puedas salir de tu casa en bici y saber cómo llegar a dónde quieres ir sin tener que hacer sin tener que mirar el GPS como ahora pero sobre todo unidad acuerdo no es igual de los dos Fernando Sesma sí por supuesto que lo que hace falta con el asunto de la movilidad es acuerdo totalmente también de acuerdo con el señor Martínez y esos acuerdos ya lo he dicho en la presentación se alcanzan sobre todo desde el centro desde partidos moderados jamás desde los extremos hace falta diálogo hace falta respetar también a los técnicos que muchas veces aportan soluciones que son buenas y hay que respetar también el trabajo de los técnicos y por supuesto que juntos en el ayuntamiento podremos hacer que la movilidad deje de ser un problema Carlos García de Nero nosotros entendemos que hay que hacer más aparcamientos en el centro de la ciudad creemos que hay que hacer en Navas de Tolosa habría que estudiar otra vez el de Sarasate la calle Sangüesa ampliación de Olite ampliación de Carlos III porque antes hablamos de la vivienda y mucha gente no compra viviendas en el centro de Pamplona entre otras cosas porque no tiene aparcamientos sobre todo gente joven y luego también las villavesas son fundamentales aunque sea la mancomunidad pero bueno para eso está el ayuntamiento y desde luego las villavesas nocturnas creo que hay que ampliar el espacio nocturno mucho más en las villavesas vamos a saltar vamos a saltar al siguiente bloque temático es el último luego pasaremos al bloque diríamos de petición del voto y es un bloque temático que llega pues prácticamente a mes y poco de que se encienda el chupinazo un bloque que levanta pasiones en la ciudad cada vez que hablamos de él que son los Sanfermines Carlos García Danero diputado candidato del Partido Popular le ha tocado abrir este último bloque Pamplona la de Pamplona es una de las pocas plazas que se siguen llenando cada día de Sanfermines pero las nuevas generaciones ya no son tan taurinas como antes hay que repensar el modelo de Sanfermines en torno a la plaza de toros al encierro como principal eje no la defensa del mundo del toro en Sanfermines es fundamental y por lo tanto podríamos utilizar podríamos hacer otras fiestas podríamos hacer la feria de Sevilla o otras fiestas pero desde luego si es Sanfermín es encierro es corrida de toros todo lo que representa nosotros además defendemos desde luego la libertad y por lo tanto defendemos en este caso mío por convencimiento también la feria del toro y todo el mundo del toro todo lo que representa y a partir de ahí pues hombre nos gustaría en Sanfermines sí que fomentar más algún tipo de conciertos etcétera que hemos detectado demanda de mucha gente y luego todo lo que va yo creo que Sanfermines en su conjunto no hay que hacer modificaciones sino mejorar muchas cosas y lógicamente despolitización y sobre todo pues que no se vuelvan a producir las agresiones y los insultos a los elegidos democráticamente por el conjunto de la ciudad Fernando Sesma sí retomo el hilo y comento que cuando yo era jovencico a comienzos de los años 80 tocaba el clarinete en la pamplonesa y pude comprobar como unos reventadores se cargaban el riau riau algunos eran de aquí otros venían de fuera ahora también desde dentro del cuerpo de ciudad he comprobado como unos reventadores de la izquierda versales se quieren cargar el cortejo de acompañamiento al cabildo por la calle curia empiezan por ahí pero no pararán hasta cargarse la procesión que no les engañe el señor Asirón como hablamos el otro día en la busca al televista cuando dice que él quería poner paz paz se pone antes de los sanfermines no calentando la fiesta por ejemplo y paz se puede poner ahora diciéndoles a las personas que hacen eso que eso está mal que está muy mal tendrían que ver las personas de Pamplona que nos están escuchando las caras llenas de odio y hay que verlo en el sitio Cristina Ibarrola nosotros queremos visibilizar una fiesta que es maravillosa y por lo que se nos conoce en todo el mundo y por lo más diferencial que tenemos que es que es el encierro pero no solamente durante los nueve días de San Fermín sino utilizarla como reclamo y atracción durante todo el año no solamente en San Fermín sino la importancia que tiene toda la cultura diversa que queremos impulsar con más arte cultura música en las calles visibilizando también y utilizando los San Fermín como trampolín para muchísimos artistas locales que tenemos de todos los ámbitos y bueno y me gustaría que fueran unas fiestas también en convivencia para todos y que todos pudiéramos disfrutarlas no solamente unos pocos y viendo lo que vemos en algunos ámbitos como curia Joseba Sirón bueno pues los San Fermín son el reflejo de una ciudad sin igual como reza nuestro lema de campaña son una expresión de alegría de amistad de encuentro de cultura de música por eso son tan famosos y hay que quererlas como son a las derechas nunca les ha gustado demasiado esto porque los San Fermín son también espontaneidad son pluralidad y son participación y son populares y no elitistas por eso no les gusta por eso arrinconan la mesa de los San Fermines donde se sientan más de 80 colectivos relacionados directamente con los San Fermines y ponen trabas a la colocación de choznas de colectivos tenemos que volver al modelo de participación donde todo el mundo se sienta a gusto en las fiestas de su ciudad donde haya más participación y donde haya menos prohibiciones menos tratos de favor y menos discriminación Bueno pues si mi intervención inicial decía que no había cohesión social desarrollo económico sin convivencia no podemos tener unas fiestas nuestras fiestas más internacionales sin convivencia yo creo que tenemos que vivir y sentir la fiesta tiene que celebrarse todos los actos sin ningún tipo de confrontación y yo pongo aquí encima de la mesa que mejor expresión que recuperar el reaurrea o un momento de encuentro entre pamploneses y pamplonesas ese sería un éxito colectivo y desde luego pues confío en que todos estemos de acuerdo en lo que acabo de decir Coldo Martínez Sí a mí lo que me gustaría es recuperar San Fermín es para los pamploneses y para las pamplonesas San Fermín es una fiesta internacionalmente conocida y reconocida pero últimamente está dejando de ser esa fiesta que era tan nuestra y yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por hacerlo sin convivencia no hay fiesta posible y ahí tenemos que hacer todos y todas una reflexión profunda y yo quiero traer aquí a colación pues algo que nadie lo trae pero que es inevitable en Europa los aires los aires de Europa que es el continente político al que pertenecemos hablan cada vez más de los derechos de los animales y esto nos va a enfrentar nos va a tener que poner enfrente de analizar qué va a pasar con nuestras fiestas qué va a pasar con el encierro qué va a pasar con las corridas de toros con muerte y tenemos que pensar en ello si no lo hacemos estaremos haciendo trampas a la ciudadanía como se están ajustando al tiempo vamos a hacer doble turno de réplica es decir hacemos uno de 30 segundos si queda algo pendiente tendrían otros 30 segundos turno de réplica quien quiere lanzarse Carlos García Danilo que la veo con ganas parece que Coldo está deseando que prohíban los enfierros y las corridas de toro tranquilo parece que estás pidiendo no lo voy a recordar iba a mezclar una cosa con Osasuna pero mejor no hablar del tema de ir a Bruselas y tal a ver si Osasuna no podía seguir pero bien decía Asirón que nos gusta a la derecha no me importa nos gusta que os insulten y os peguen y tal pues no claro que nos gusta solo faltaba joder es que solo faltaba claro que nos gusta es que lo que nos gusta es por la calle como los demás claro y que nadie incite a la gente a ver si estos han dicho esto han dicho lo otro y los expulsamos de las fiestas claro que no nos gusta a nosotros nos gusta divertirnos como los demás y sin meternos con nadie en convivencia y a eso aspiramos y esperamos que vosotros hagáis lo propio más respuestas si yo solo quería decir que yo en San Fermín me lo paso maravillosamente bien no sé lo que hace el señor representante del Partido Popular pero en fin con su concepto de la fiesta pero no ver no ver lo que he dicho es no querer ver el presente y el futuro más cercano y por otro lado sí quería decir que la convivencia hay que trabajarla desde ya hay que seguir ponerse de acuerdo escuchar los consejos de la mesa de la mesa de los San Fermines pero yo voy más allá hay fiestas internacionales como la nuestra Múnich Riojaneiro Nueva Orleans tenemos que entrar en contacto con esas ciudades y saber cómo ellas solucionan todos sus problemas a la hora de organizar fiestas tan importantes como la nuestra más respuestas Cristina Barro la única espontaneidad que no nos gusta es la que incita a la violencia y la de la agresión con sus socios señora Saiz por cierto y nosotros defendemos tanto en esto como en todo una gestión que tiene tres claves la participación pero no solamente con los suyos con sus amigos la participación generalizada la evaluación basada en los datos y la rendición de cuentas de todo lo que se haga seguramente así tendríamos una gestión eficiente con unos presupuestos que no vale con aprobar no vale con aprobar hay que ejecutar tiene múltiples ejemplos señora Saiz por ejemplo con presupuestos que le sobran millones y millones y no ha ejecutado nada para solucionar problemas de barrios como Ripagaña por ejemplo ¿A la suena? Pedía Joseba Sirón Sí bueno para nosotros desde luego el encierro es indiscutible más debate puede haber sobre las corridas y hay que incentivar además ese debate será la sociedad pamplonesa en cualquier caso en evolución la que irá planteando ese debate y ningún alcalde vendrá a prohibirlo por decreto abogamos además por el respeto y la convivencia en la procesión en la curia y en todos los ámbitos de San Fermín aunque cada vez que digo esto haya quien se tape los oídos para que no se le caiga el discurso y poder así seguir mintiendo señor Adanero señora Ibarrola mentiras otra vez el Masaiz bueno convivencia yo creo que es orgullo de ciudad es el momento en el que se nos visibiliza en el mundo entero y desde luego estaría bien también tener unas fiestas sin chapuzas yo creo que no tenemos tiempo tampoco y no quiero terminar en negativo me refiero a las barras de la plaza del castillo quiero terminar en positivo yo insisto creo que es un momento muy especial de orgullo de alegría y es el mensaje con el que quiero terminar este bloque porque no tenemos tampoco más tiempo Fernando Sesma a mí me llama la atención cuando hablan de espontaneidad y hablan de fiestas populares es que los sanfermines son la espontaneidad y es que son verdaderamente las fiestas más populares que hay en el mundo entonces no sé qué otro tipo de espontaneidad o popularidad quieren alcanzar y luego también me llama la atención la parte de la participación señora Siron ustedes no hicieron nada hicieron un libro blanco de los sanfermines es decir como si los sanfermines con toda su historia tuvieran un libro blanco para empezar a escribir sobre algo que no está escrito y me parece increíble bueno vamos a cerrar aquí han quedado las posiciones más o menos claras ha transcurrido casi una hora llega el momento de cerrar con el último minuto para convencernos para convencer a la ciudadanía de Pamplona comenzando por Fernando Sesma ¿por qué? Fernando Sesma tiene que ser el próximo alcalde de Pamplona un minuto por delante Ciudadanos somos el partido que da voz a las familias a la clase media y a los jóvenes en Pamplona te representamos a ti que trabajas como el que más das mucho y recibes nada a cambio Ciudadanos somos los liberales y solo nosotros representamos el centro político el resto de los partidos quedan a izquierda y derecha Ciudadanos es voto útil y no solamente eso sino que además es voto necesario porque los acuerdos quedan y se construyen desde el centro tienes mil maneras de ser un buen pamplonés y navarro no dejes que te impongan la manera de pensar la manera de sentir la manera de vivir porque eres libre somos más que PTV somos ciudadanos de Pamplona ciudadanos de España de Europa ciudadanos sobre todo abiertos al mundo por tu familia por los jóvenes por los tuyos por una Pamplona mejor y radicalmente libre este 28M libérate y en Pamplona vota Ciudadanos Carlos García Danero candidato del Partido Popular convénzanos por qué tiene que ser usted el próximo alcalde de Pamplona desde el Partido Popular ofrecemos una ciudad más segura más limpia con más dotaciones en la que todo el que quiera vivir pueda vivir en el que tengan vivienda los jóvenes en el que los mayores puedan desarrollar su vida tranquilamente y sin sustos y todos sabemos que si tienen mayoría Bildu Batasuna y el Partido Socialista con los que le apoyen pues van a liderar el Ayuntamiento Pamplona y por lo tanto cuantos más votos tenga el Partido Popular más difícil está esa opción de Bildu Batasuna con el Partido Socialista el otro día el propio responsable mayor de Bildu Batasuna Otegi nos señalaba como sus enemigos nos señalaba expresamente al Partido Popular diciendo que haría todo lo imposible porque no obtuviéramos la Alcaldía solo por eso es evidente que necesitamos el mayor número de apoyos al Partido Popular para que el próximo 28 de mayo la Alcaldía de Pamplona no caiga en manos de Bildu Batasuna y el Partido Socialista Coldo Martínez candidato de Guiroabay ¿por qué debe ser usted el próximo alcalde de Pamplona? convénzanos Muchas de las personas que nos están escuchando yo las he atendido en la UCI cuando estaba en una situación grave y preocupante a todas ellas les he dedicado todo mi cariño mi dedicación mi entrega mi compromiso les he dado la mano en momentos duros les he mirado a los ojos incluso para decirles la verdad la dura verdad les he acompañado y les he cuidado con la misma dedicación con la misma entrega con el mismo cariño con el mismo compromiso quiero ser el alcalde de todas y cada una de las personas de Pamplona porque yo soy de fiar Guiroabay somos gente de fiar somos personas fiables confiables y aunque muchas veces los discursos de unos y otros se pueden parecer yo quiero recalcar que yo soy de fiar que Guiroabay es gente de fiar y por eso pedimos el voto votame vota Guiroabay a la alcaldía vota Guiroabay al gobierno de Navarra no te arrepentirás Elma Saiz candidata del Partido Socialista de Navarra ¿por qué debe ser usted la próxima alcaldesa de Pamplona? Muchas gracias Pamplona necesita un tiempo nuevo un tiempo de convivencia un tiempo de avance y de futuro soy una mujer valiente una mujer comprometida que tiene valores una mujer convencida tolerante positiva y quiero que Pamplona se transforme que sea la Pamplona de todos y de todas sin distinción de donde se viva o del barrio en que se viva o de donde se venga quiero una Pamplona de la cultura del deporte de la igualdad de la convivencia del comercio una Pamplona de las oportunidades acogedora y abierta una ciudad en movimiento el que quiera una Pamplona instalada en un pasado de confrontación del hacer y deshacer pues desde luego que vote a los de antes que se quede en las fórmulas del pasado el que quiera acompañarme en un nuevo tiempo para nuestra ciudad aquí tiene aquí tiene al Partido Socialista y aquí me tiene a mí Pamplona tiene alma Iruña Iribat Baño Gueya Oda yo nací y crecí en Pamplona es la ciudad de mi vida y ahora quiero dedicar mi vida a ella te pido te pido que confíes en mí porque juntos lo lograremos José Basirón candidato de Echevildo a la alcaldía de Pamplona bueno pues quien nos escucha seguramente coincide en que tenemos que superar esta etapa de las derechas llenas de autoritarismo de despilfarros de fracasos que tenemos que abrir un nuevo periodo de ilusión de mejora en la calidad de vida de las personas que necesitamos un ayuntamiento que se centre en los problemas que realmente te preocupan como la vivienda el cambio climático la movilidad la convivencia los cuidados el euskera votar a Echevildo es la mejor manera de que esos deseos se cumplan porque es una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las personas para que nadie pueda tener tentaciones de dar paso a las derechas el mejor antídoto es que Echevildo sea primera fuerza y te puedo asegurar que estamos muy cerca entre 500 y 1000 votos está en tus manos que eso ocurra votando a Echevildo el 28 de mayo yo estoy con la misma ilusión del primer día y sabes además que no te voy a defraudar ese es mi compromiso cerramos Cristina Ibarrola candidata de UPN ¿por qué debe ser usted la próxima alcaldesa de Pamplona? bueno indigna ver como volvemos a ser noticia nacional por las listas de Bildu y por el pacto del PSN con ellos un PSN dispuesto a dar la alcaldía de Pamplona a Sirón solo por seguir agarrándose al sillón del gobierno de Navarra y mientras ellos mercadean y venden Pamplona nosotros vendemos proyecto futuro progreso inversión y turismo y es así porque somos los únicos que pensamos solo en Pamplona tenemos que ser conscientes de que en estas elecciones no solo elegimos alcalde de Pamplona elegimos un modelo de sociedad un modelo de ciudad y solo hay dos alternativas reales o vuelve el extremismo de la izquierda ver chale cuyo único fin es imponer su forma de ser y de pensar o un ayuntamiento gobernado por UPN que facilite a cada persona desarrollarse y hacer su proyecto de vida en libertad pido vuestra confianza para trabajar para trabajar en una Pamplona de progreso que avance abierta al mundo en donde se pueda convivir con normalidad y en donde apoyemos el desarrollo de barrios de ciudad y de cada ciudadano de Pamplona han clavado los minutos gracias a los seis por hacerlo diríamos tan pautado hemos llegado a las dos en punto así que no queda más que mandarles ánimo queda una semana de campaña y suerte porque la suya es la de los 203.000 que vivimos en esta ciudad así que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros termina aquí continúa la SER continúa la programación con hora 14 ¡Gracias!